Me costó llegar acá, al fondo, porque me pararon 4 o 5 vecinos contentos como va arrancando la cosa y lo que ha pasado en estos días. Es un día histórico, sin duda. Estamos en un lugar que hoy es un día privilegiado para estar en este lugar. A veces acá hay un metro o dos de agua arriba. Y eso fue lo que motivó en aquel momento que había que encarar o encarar el traslado de este asentamiento o este barrio a otro lugar seguro. Eso fue en el 2003, aquella inundación muy grande, que pasó al otro lado de la ruta. Y ya eso es una señal de que es imposible pensar en educar, formar familia en un lugar como este. Y eso fue lo que nos motivó a encarar en aquella época. Bueno, empezamos, incluso en aquel momento algunos pudimos trasladar. Hay varios que fueron con un proyecto que hicimos con Mevir, a Maldonado, en aquella época, pero no nos dio el tiempo para encarar todo el barrio. Y vinimos con la experiencia de haber trabajado antes de los aciertos y de los errores en esta nueva etapa de encarar. Y bueno, no le perdimos tiempo. Y encaramos rápidamente con una cosa muy linda que fue una comisión de vecinos. Nosotros le pedimos a los vecinos que hiciera una comisión. Hicieron elecciones. Hicieron una comisión. Y entonces hablamos con la comisión en forma permanente. Un diálogo perfecto del equipo nuestro, porque acá trabajó un equipo impecable, de gente capacitada y muy humana. Muy humana. Y entonces se entendieron fácil. Y eso fue esa confianza de haber hecho las cosas bien en otro momento. Creyeron que nosotros íbamos a ir a fondo. Nos permitió que el barrio acompañara. Y enseguida la respuesta fue más de un 90% de aprobación. Y eso nos dio tranquilidad para trabajar. Y hoy estamos trasladando el primer vecino, el segundo, porque ya hay dos que se fueron ahora. Y vamos a empezar, si Dios quiere, en pocos días vamos a estar festejando en el nuevo barrio. Y vamos a continuar, ¿no? Esto es un proceso que nos va a llevar todo este año. Y si Dios quiere, en los primeros meses del año que viene estaríamos culminando el operativo. Gracias.